Música inspirador número 11, nombre de la música, inspiración cinemática, autor Nidred Se recomienda utilizar esta música de fondo para dar un efecto inspirador cinematográfico único a sus proyectos Música inspirador número 1 Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música